Amigos, ¿cómo están? Soy Armin Jiménez y este día quiero mandar un saludo a todas las personas que me siguen en los videos. Muchas gracias por acompañarme siempre. Este día vamos a preparar una sopa de tortilla. Para esta sopa de tortilla utilizaremos lo que es una pechuga de pollo. Aquí tengo mi pechuga que ya la tengo limpia. Vamos a usar también lo que son tortillas para tacos. Aquí tengo, estos tomates son medianos, vamos a utilizar 6 de ellos. Ramito de cilantro, una cebolla grande, un chile verde también grande, 4 onzas de queso duro, una cuarta de crema, 4 ajos. Yo tengo 2 ajos rallados y 2 ajos enteros, la mitad de un chile huaque y la mitad de un chile ciruela. También utilizaremos 2 aguacates, un limón, aquí tengo aceite para freír nuestras tortillas, sal y pimienta. Bueno, en este caso ya tengo lo que es pimienta negra, pero lo recomendable es usar pimienta blanca. La única diferencia que hay es que la pimienta negra se nota más en nuestros platillos, la usamos más cuando cocinamos lo que es carne. Pero como no tengo, entonces yo voy a hacer uso de la pimienta negra que me va a dar el mismo sabor. Y hoy pasamos a lo que es el procedimiento. Aquí tengo agua ya en el fuego, voy a colocar la pechuga. Y también colocaré lo que es el ajo ya rallado que yo tengo, son 2 ajos. Y voy a colocar sal. Y esto lo vamos a dejar cocinar. Si no le gusta la pechuga porque vi de un comentario de un seguidor que le mando muchas saludes. Él dijo que no le gustaba la pechuga, entonces se puede hacer con piernitas de pollo, porque igual esto después se va a deshilar o desmeruzar. Entonces, mientras esto se cocina, vamos a pasar a los demás ingredientes. Realizamos el pollo. Y podemos ver que nuestro pollo ya está. Cuando vemos que aquí, miren, el huesito ya está cocido. Ya no se ve ensangrentado, sino que se ve negrito. Entonces, eso es señal de que ya el pollo ya está cocinado. Entonces, hoy lo que haremos es que le voy a apagar el fuego. Y lo retiraré y lo pondré a enfriar. También así como lo que es el caldo, también lo voy a pasar para acá. Porque este caldo me va a servir también para hacer la salsa. Bueno, con los ingredientes que tengo acá, del tomate, cebolla y chile, lo que vamos a hacer es que lo vamos a partir casi a grosso modo. Yo lo voy a partir en cuatro partes. Pondremos también lo que es nuestro chile. Ahí le vamos a quitar la semilla. Y la cebolla también. A esto también voy a agregar lo que son mis dos ajos. Y lo vamos a pasar a la licuadora para que se nos haga la salsa. Aquí tengo la licuadora. Y lo voy a licuar los ingredientes. Lo voy a hacer en dos partes. Porque hay licuadoras que nos permiten a uno bastante contenidos. Agregó el agua. Y lo paso a licuar. Hoy lo que vamos a hacer es que nuestro chile lo pondremos a dorar un poquito en aceite. Aquí yo tengo lo que es la cacerola. Y ahora agrego un poquitín de aceite. Un poquito. Cuando esté caliente vamos a poner nuestro chile. Aquí tengo mi chilito. Lo voy a partir en dos. Esto es rapidito. Nada más que se doren. Cuando vemos que el chile ya está así medio doradito. Lo retiramos del fuego. Y este lo vamos a dejar que se nos enfríe. Y también lo vamos a licuar. Aquí tengo ya mis chiles. Estos ya están. Ya no están calientes. Y lo que voy a hacer es que los voy a pasar a licuar. Aquí si ustedes ven me estoy poniendo lo que tengo de caldo de pollo. Lo tengo así. Y lo voy a poner lo que es a licuar. Le voy a agregar otro poquito de agua. Si ustedes vieron. Lo licué junto con el aceite que lo freí. Porque en el aceite me quedó un sabor que era el chile. Que es muy delicioso. Ya cuando la pechuga está fría. Pues lo que haré es. Despeduzarlo. Esto lo pueden hacer. Ya sea solo con la manita. O incluso se puede con tenedor y cuchillo también. Pero a mi se me hace más fácil así. Y la vamos a dejar así. En griguitos. Toda la pechuga. Yo tengo pechuga con hueso. Y se lo vamos a retirar. Así. Mire yo estoy abriendo aquí lo que es la carne. Y despido un olor agradable. Es por el ajo que le hemos puesto. Que el ajo. A muchas personas dicen que no les gusta el ajo. Y el ajo le pone un sabor, un olor muy delicioso. A lo que es la comida. Ya casi va a estar lista nuestra sopa de tortilla. Al estilo salvadoreña. Porque yo sé que hay muchas formas de hacer. Esta es solo una de ellas. La que yo voy a mostrar hoy en el día. Aquí tengo ya mi pollo desmenuzado. Ya listo para preparar. Hoy sí se nos llegó el momento de poner a cocer nuestra salsa. Aquí tengo el chilito. Lo que acabo de licuar. Y voy a agregar también el caldo de pollo que me había quedado. Todo el caldo de donde cocí. El pollo. Agregó también lo que es mi pollo ya deshilado. Colocaré mi consomé. Lo mezclamos bien. La pimienta, ¿verdad? Le agregamos la pimienta. Sal. No le vamos a poner ahorita, sino que lo vamos a probar más después. Como nos queda de sal. Ya que el caldo de pollo llevaba sal. Por eso vamos a esperar a que el tomate y todo tenga su sabor para ver si necesita la manzana. Lo que es nuestra sopa, tenemos que estarla siempre, estar pendiente de menial. Cuando veamos que ya la textura se ha puesto un poco más espesita, es que lo vamos a sacar. Pero ahorita aún le falta. Aquí tengo mis tortillas y con ello lo que voy a hacer es que las voy a partir delgaditas. Ya tengo mi cacerola aquí y le vamos a agregar aceite. Dejo que el aceite caliente bien para luego echar las tortillas. Ya cuando vemos que el aceite está bastante caliente, voy a poner los que son las tortillas. Le he puesto bastante aceite para que se me esfríe rápido. Como ven, las tortillas las echamos así como ellas vienen. No le colocamos ni sal, ni nada. Solo la pura tortilla en aceite. Vemos que ellas están tostadas del lado de abajo. Y le vamos a dar cuenta. Y ya cuando las tenemos así, hay que revolver bien para que no se nos vayan a pegar entre ellas mismas. Como ya están bien doradas, las vamos a retirar. Y ya tengo mis recipientes en el cual las voy a poner. Aquí tengo ya las tortillas tostadas y así nos quedaron. Hay que procurar que no queden demasiadas tostadas porque entonces si quedan muy, muy tostaditas, se le pone un sabor como a más hervir. Ya para servir la sopa, lo que vamos a hacer es que el queso que tengo, queso duro, lo voy a partir en cuadritos. Ustedes ven, lo voy a poner aquí. Al igual que el aguacate. Aquí tengo mis aguacates. Los vamos a partir también. Ya teniendo lo que es el aguacate y nuestro cilantro, vamos a partir el limón. Este limón es grande, va a poder servir en otra ocasión. Partimos lo que es el limón y vamos a rociar lo que es nuestro aguacate. Y así como a nuestro cilantro. ¿Qué quiere bien mojadito? Y hoy vamos a servir lo que es nuestra sopa. Ya no está la sopa, ya está. Le vamos a apagar el fuego y ya agarró, ya está más espesita el color que le dio el chile también. Y hoy lo vamos a servir. Aquí tengo mi recipiente. Vamos a hacer lo que es la presentación del plato. Aquí tengo ya mi sopa. Y le agregamos lo que es nuestro cilantro. Y le ponemos crema también. Colocamos el aguacate. El queso. Y las tortillas. Así es como nosotros lo servimos aquí en El Salvador. Tenemos nuestra sopita aquí con pollito, tomate. Acompañado de aguacate, queso. Y nuestras tortillas tostadas. Y le pusimos crema aquí. Al momento de comer, ya viene quien lo va a degustar. Echa su aguacate, su queso, la tortilla. Lo mezcla y ya listo para comer. Y aquí finalizamos con lo que es este video. Espero que les haya gustado la receta. Y los espero en mis próximos videos. Si no se han suscrito al canal, los invito a que se suscriban. Y que me dejen sus comentarios. Nos vemos hasta la próxima. Aquí tengo ya mezclado. Y esto está delicioso. Definitivamente quedó riquísimo. ¡Gracias!